Desde el 3 de agosto en la comuna de San Javier se comenzó a realizar la campaña de vacunación 2020 a los escolares. Esto debido a la contingencia que nos afecta debió ser pensado de una manera diferente, ya que los establecimientos no están con clases presenciales. Llevamos aproximadamente el 40% de la población vacunada, que en nuestra población en total son aproximadamente 3.000 niños. Bueno, este año se implementó la vacunación en una sede que es el colegio este que estamos, José Manuel Balmaceda, por todos los protocolos que hay que seguir de acceso y por todo lo que estamos viviendo. Así se programó los colegios por día, los cursos por horarios, para que no se aglomere tantas personas. Lograr cumplir con el plan de vacunación 2020 ha presentado nuevos desafíos partiendo por la ausencia de los escolares de sus respectivos establecimientos, por lo que se ideó la estrategia de instalar un solo vacunatorio. La afluencia de público ha sido buena. En algunos colegios han faltado algunos niños y lo estamos vacunando, por ejemplo, si les toca el día lunes y se han acercado acá el día miércoles, jueves, lo estamos vacunando igual. Porque a fin de mes tenemos unos días designados para los inasistentes. Por eso vamos al 40% porque ya nosotros en el área urbana llevamos apenas una semana. Entonces nos quedan alrededor de 1.800 niños que vacunar. La necesidad de asegurar las mejores condiciones para evitar un contagio lleva al equipo de salud y las direcciones de las escuelas a establecer un calendario ordenado para evitar aglomeraciones en la escuela José Manuel Balmaceda, hoy convertido en centro de vacunación escolar. Nosotros enviamos las cartas informativas a los directores y ellos tenían que bajar la información a sus apoderados. Entonces por eso se les envió la programación por días, por horas, para que los apoderados se acerquen acá con sus respectivos niños. Con dos semanas de ejecución, primero la zona rural, la evaluación de los resultados alcanzados, en especial el de cobertura, son los esperados. La primera etapa se cumplió, esta es la segunda, claro que se inició este día lunes. Ya en lo rural ya la terminamos, en las postas se hizo en todas las escuelas como correspondía y ahora estamos iniciando desde a partir del lunes, desde antes de ayer, las vacunas aquí en San Javier, en la comuna urbana. Positivo, positivo por cuanto los niños las están trayendo con los recuerdos, es una situación que tienen que hacer las vacunas y los papás están comprometidos, por supuesto, para traer a los niños acá. Adicionalmente se indicó que existe la posibilidad de vacunar a niños contra la influenza, ya que se amplió el rango para esta vacuna, posibilidad que también está al alcance de los padres que acompañen a sus hijos a recibir las dosis que les corresponden.